La Liga MX y sus fichajes más destacados rumbo al inicio de la apertura 2024. En la antesala de un nuevo torneo, Cruz Azul ha emergido como el gran protagonista del actual mercado. Y es que los cementeros aseguraron de los servicios de Giorgio Yakumakis, además de fichar a Andrés Montaño como su nuevo 10, y a Jorge Sánchez más Luis Romo en su regreso al fútbol capitalino. Por su parte, América buscando asegurar su tricampeonato, incorporó a Rodolfo Cota y a Eric el Chiquito Sánchez con un desembolso de hasta 9 millones de dólares. Con apuestas más conservadoras, Iba se hizo de los méxico-americanos Daniel Aguirre y Fidel Barajas. Puma recibió de vuelta a Jorge Rubalcaba. Santos Laguna sumó a JJ Macías y los tigres le dieron la bienvenida a Bélico Paunovic como su nuevo timonero. Asimismo, Rayados, Pachuca y San Luis impactaron con fichajes europeos que no costaron un peso alguno, pues el tan Ortiz y Guillermo Almada adquirieron a los españoles Oliver Torres y Borja Bastón. Y Domenech Torrent sumó al italiano Cristiano Pichini. No Ronaldo, ¿eh? Por otro lado, León apostó por su rejuvenecimiento con Daniel Hernández y Salvador Reyes, mientras que el Toluca trajo por casi 15 millones de dólares a Paulinho, Jesús Gallardo y Luan García. Finalmente, otros equipos optaron por técnicos con amplia experiencia en el fútbol mexicano. Y es que el Puebla fichó al Checo de la Torre más a Clara Víctor Pusetich y los Xolos aseguraron con Juan Carlos Osorio para guiar su camino en el torneo. Si quieres conocer más a fondo cómo se reforzaron los equipos de la Liga MX, no olvides entrar a esta misma playlist.